Fue tan grande tu amor, que moriste tu por mi Entregaste todo por completo para salvarme a mi Tu diste lo mejor por mi salvación, derramaste sangre así Y todo lo hiciste por amor a mi Todo fue por amor, por mi condición, pagaste todo el precio Llevaste tú mis cargas y mi dolor, no sé cómo pagarlo Amor incomparable, amor que me da vida, amor que me levanta Y me da paz Fue tan grande tu amor, que moriste tu por mi Entregaste todo por completo para salvarme a mi Tu diste lo mejor por mi salvación, derramaste sangre así Y todo lo hiciste por amor a mi Todo fue por amor, por mi condición, pagaste todo el precio Yo, llevaste tú mis cargas y mi dolor, no sé cómo pagarlo Amor incomparable, amor que me da vida, amor que me levanta Y me da paz Todo fue por amor, por mi condición, pagaste todo el precio Yo, llevaste todo el precio Llevaste tú mis cargas y mi dolor, no sé cómo pagarlo Amor incomparable, amor que me da vida, amor que me levanta Y me da paz Y me da paz